Nuestras Fuerzas Armadas van a tener que analizar todas esas situaciones para tratar de ir buscando los elementos que orienten bien a ver cuál es la causa. Pero lo que llama la atención es que se está haciendo sistemática la búsqueda de armas y se está haciendo el tratar de obtener armas. Y se está haciendo sistemática también los hechos de enfrentamientos entre bandas rivales y entre grupos rivales. Todo eso nos obliga a nosotros a mantener una atención permanente en ese tema. Y tenemos que analizarlo profundamente y a veces cuando se hacen análisis rápidos y dicen, no, ¿por qué están las Fuerzas Armadas? ¿para qué existen? ¿para qué todas esas cosas? El problema del narcotráfico va a ser el problema más importante que nosotros vivimos que vamos a vivir en este siglo. Incluso más importante de los problemas que nosotros tuvimos en el pasado. en el pasado inmediato. Así que eso son las, digamos, la evaluación que yo hago, es una evaluación personal. ¿Deberían, de algún modo, más controles dentro de las propias dependencias militares o controlar más incluso al personal que no esté vinculado con estos grupos? Bueno, esa es una cosa permanente que se hace siempre. Lo que nos alarma es el tratar de obtener armas sistemáticamente en diferentes operaciones. En parte parecería que están como que probando, viendo la seguridad que hay en las unidades, viendo que si es fácil, si es difícil, ¿verdad? Eso me da la impresión que es una de las cosas que me llama la atención. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función?